Bueno Gonzalo, después de seguramente muchas idas, vueltas, charlas, conversaciones, bueno, más o menos se va cerrando la reedición, no sino la reestructuración del desfile. Así es Sergio, la verdad que sí, costó muchísimo esta toma de decisión, pero bueno, conjuntamente con los integrantes de cooperadoras y bueno, con Pablo Silvestre también nos reunimos el día jueves, apenas empezó a llover y demás, había que tomar una decisión, creo que fue una decisión correcta y responsable por todo lo que implica la organización, toda la gente que iba a venir a Cerrito, tanto de otras provincias, que iban a estar saliendo el día viernes por la mañana, entonces había que tomar una decisión inmediata. Y bueno, como te digo, creo que fue la más correcta, porque sabemos todo el movimiento que implica, así que bueno, y de a poco fue tomando forma, fuimos llamando a la figura, llamando a la parte de hotelería, y bueno, a ver qué fecha podíamos establecer, fueron hablando muchas fechas, coordinando, hasta que llegamos a la fecha correcta, que es el 19 de marzo. Así que bueno, estamos más que felices, porque creo que ahora tenemos el 100% de todas las personas que estaban contratadas y que iban a participar, son las mismas, e incluso por ahí tenemos a una persona más que va a estar presente por este cambio de fecha. Bien. Con prácticamente la misma cartelera de actores, modelos, modelos de nuestra localidad, modelos de Buenos Aires, modelos de emisiones, todo lo que tenían preparado, se reconfirma entonces la fecha. Exactamente, con la misma cartelera, y como te digo, Sergio, se han sumado también otras personas que no podían estar, que ahora con este cambio sí se va a poder dar. La verdad que eso estamos más que contentos, bueno, agradecido a la gente por todos los mensajes lindos que nos hicieron llegar en el día cuando se suspendió, eso es importante, el apoyo, el acompañamiento que hemos tenido. Así que bueno, los esperamos este 19 de marzo con toda lo que es la organización, la gente que se suma a colaborar, así que bueno, seguimos con las mismas ganas, las mismas energías que veníamos, para que se dé la mejor manera y mucho mejor todavía. Lo bueno, que llovió temprano, o sea, te dio tiempo para, bueno, analizar la situación, distintos de esos días, un día viernes o sábado, ¿no? Exactamente, creo que fue a tiempo, como yo te digo, hay gente que viene de otras provincias, que iba a salir el viernes por la mañana, otro jueves a la noche, y eso nos dio el tiempo de llamarlos, de decir, bueno, cancelen los pasajes, reprogramen exactamente, que lo hicieron sin ningún inconveniente, pudieron hacerse cambio, digamos, con los pasajes. Así que bueno, se llamó a la hotelería, creo que tenemos más hoteles también ahora disponibles para el 19, eso es bueno. Así que bueno, creo que fue lo más justo y responsable, como te digo, Sergio. El mensaje para la gente. El mensaje, bueno, para la gente, bueno, que el tema de la silla quería por ahí aclarar también, aquellos por ahí que no pueden, digamos, se le va a devolver la plata de la silla. Los que no estén ese fin de semana. Exactamente, y si no, bueno, si bien la reserva que ya habían establecido. Así que bueno, los esperamos a todos el 19 de marzo, a partir de las 19 y 30 horas, con la apertura de chicos, y bueno, 20 y 30 horas, la apertura oficial con todo el despliegue que ya estaba programado. Todo el despliegue, la fiesta y la celebración que va a ser esta tercera edición. Y creo que se va a disfrutar más, ¿no? Por todo lo que implica el trabajo, el esfuerzo que hemos hecho todos, porque acá no hablamos de dos personas, sino que de muchas personas que se han unido para trabajar, colaboradores, los artistas, y que hicieron, digamos, su tiempo, su agenda, también tuvieron que programar todo para estar nuevamente presente. Así que eso más que destacable para todos, ¿no? Para nosotros, para ellos, así que muy agradecido al comercio, a los sponsors que siguen confiando en nosotros para apoyar este evento tan importante para la localidad.